Esa blanquita que es pan, motiva No quiere que pare la baby, quiere que siga Oye mami tú estás, te despina No me desagiro porque te tengo encima Esa blanquita que es pan, motiva No quiere que pare la baby, quiere que siga Oye mami tú estás, te despina No me desagiro porque te tengo encima Están hablando en mí, están jodiendo en mí Que se juegan los higotas porque yo te di Te apuestas pa' mí, follow wannabes Sube pa' mi alcoví, sécame ese cannabis Solo pega pa' mi casa porque yo ando free Si te quiero no te amo baby, no mentir Tú me quieres como soy así que no perdí Baby no perdí Esa blanquita que va, motiva No quiere que pare la baby, quiere que siga Oye mami tú estás, te despina No me desagiro porque ya te tengo encima Esa blanquita que va, motiva No quiere que pare la baby, quiere que siga Oye mami tú estás, te despina Oye mami tú estás, divina No me desagiro porque ya te tengo encima Ya pasaron más de las seis Ya pasaron más de las seis, ella se levanta puesta con mi polerao clay Ella blanquita me gusta más mía, es de mi tape Mezclamos rolas y to' y no somos djs Nos metemos un tri y salimos a la zona Todo callao' la foto no me reacciona Me sube todo cuando me dice papi tú me devora Contigo mami no veo la hora Oye mami tú estás, divina No quiere que pare la baby, quiere que siga Oye mami tú estás, divina No me desagero porque ya te tengo encima